Hola, mi nombre es Michelle Mundoza Ramos, estudiante de la Licenciatura de Gastronomía en la Universidad de Cima y el día de hoy vamos a preparar unas costillas a la BBQ y de acompañamiento a las papas a la maturilla con perejil y puré de manzana. Los ingredientes que vamos a utilizar para las costillas a la BBQ son Vamos a utilizar costillas de cerdo, cebolla y ajo en polvo y sal, paprika, comienda negra molida, azúcar, aceite de olivo y chile guajillo en polvo. Lo que vamos a hacer es en un recipiente mezclar todos nuestros ingredientes para hacer una mezcla de polvos. Primero vamos a echar un tercio de taza de paprika, dos cucharadas de pimienta negra molida, dos cucharadas de nuestra sal, ajo y cebolla en polvo, tres cucharadas de azúcar. Ahora vamos a incorporar muy bien todos nuestros ingredientes. Lo siguiente que vamos a hacer es poner toda nuestra mezcla de polvos en un salero con agujeros grandes. Lo siguiente que vamos a hacer es que nuestro aceite de oliva lo vamos a exparcir muy bien por todas nuestras costillas. Y ahora vamos a exparcir nuestra mezcla de los polvitos muy bien por todas nuestras costillas. Las costillas tienen que quedar muy bien embarradas de la mezcla de nuestros polvitos. Después pondremos nuestras costillas en un refractario amplio, lo taparemos con aluminio y lo llevaremos a marinar al refrigerador toda la noche. Una vez que dejamos que nuestras costillas se marinaran toda la noche en el refrigerador, las vamos a sacar y las vamos a colocar sobre papel aluminio. Después colocaremos nuestras costillas sobre una charola para hornear y las meteremos en nuestro horno que ya está precalentado a 160 grados y las dejaremos ahí durante una hora. Pasada la hora vamos a cobrir las costillas con el papel aluminio y las vamos a poner una hora más para que la carne se cosa en su jugo. En lo que nuestras costillas terminan de cocinarse vamos a preparar un glaseado para colocárselo encima. Los ingredientes que vayamos a ocupar los vamos a ir poniendo en esta olla. Lo primero que vamos a ocupar va a ser media taza de miel de abeja. Una cucharada y media de salsa de soya. Media cucharada de mostaza. Y una cucharada de katsu. Y finalmente dos cucharadas de mantequilla previamente derretida. Una vez que ya pusimos todos estos ingredientes los vamos a revolver muy bien. Y una vez que nuestros ingredientes estén bien incorporados le vamos a añadir una taza de jugo de naranja. Después vamos a llevar nuestra mezcla a fuego medio y la vamos a estar moviendo ocasionalmente. Y la vamos a dejar ahí aproximadamente unos 20 o 30 minutos hasta que remezca. Transcurridas las dos horas de horneado procederemos a colocar nuestro glaseo encima de las costillitas. Volvemos a tapar nuestras costillas con el papel aluminio y las volvemos a hornear por otros 30 minutos. Mientras esperamos a que nuestras costillas se cozan por los últimos minutos vamos a comenzar a hacer el puré de manzana. Los ingredientes que vamos a ocupar para nuestro puré de manzana van a ser un recipiente con agua, un kilo de manzanas, un limón, la cáscara de media naranja, 5 clavos de olor, 3 ramitas de canela y azúcar al gusto. Vamos a comenzar lavando nuestras manzanas y quitándoles las cáscaras para proceder a partirlas en trozos. Conforme vayamos pelando y picando las manzanas las vamos a ir agregando en el recipiente con agua al cual le vamos a exprimir el jugo de un limón para que estas no se oxiden. O sea que tienen que reposar por un rato. Después a una olla le pondremos medio litro de agua y la pondremos a calentar, agregándole los clavos de olor, la cáscara de las naranjas, las ramas de la canela y azúcar al gusto. Revolvemos muy bien para que el azúcar se disuelva y lo dejamos hervir hasta que se forme una infusión. Una vez que ya tenemos lista nuestra infusión pasaremos a retirar la canela, los clavos y las cáscaras de naranja. Y ahora iremos agregando poco a poco nuestras manzanas. Tapamos nuestras manzanas y vamos a dejar que se cozan hasta que éstas se ablanden. Una vez que nuestras manzanas estén suaves procederemos a pasarlas a la licuadora sin el líquido para molerlas. Una vez molido nuestro puré lo llevaremos otros 10 minutos al fuego, rectificaremos su sazón y le pondremos una pizca de sal. Para nuestras papas a la mantequilla los siguientes que vamos a ocupar son un kilo de papas, dos dientes de ajo, perejil y mantequilla. Vamos a comenzar picando todas nuestras papas en trozos pequeños. Una vez tengamos nuestras papas en trozos pequeños las llevaremos a hervir con agua por 3 minutos. Una vez nuestras papas estén listas retiraremos el agua para comenzar a cocinarlas. Ahora procederemos a picar nuestro ajo muy finamente. Ahora pondremos una cacerola al fuego y le agregaremos la mitad de una barra de mantequilla. Y también agregaremos un poquito de aceite. Y ahora agregaremos nuestro ajo. Y lo dejaremos ahí un rato hasta que impregne el olor del ajo en la mantequilla. Una vez que el aceite ya tiene bien impregnado el olor del ajo, comenzaremos a vaciar nuestras papas. Las vamos a freer muy bien y le vamos a agregar sal y pimienta al gusto. Mientras nuestras papas se fríen vamos a picar muy finamente nuestro perejil. Una vez que nuestro perejil ya esté finamente picado, lavado y desinfectado, lo incorporaremos a las papas. Y listo, ya podemos enflatar y disfrutar.